¡Suscríbete al canal! Especialmente estos muelles. No me hubiera molestado si en algún punto se hubieran quemado, pero anhelo los viejos tiempos, los buenos tiempos. Cuando no hubiera pensado dos veces en destrozarlos con mis propias manos. Bruce estaba fuera de sí, y yo no tenía mucho tiempo. Herschel, Jack Naples. Hasta no hace mucho tiempo, estos sujetos nunca hubieran llegado tan lejos. Este aspirante de Joker hablaba en serio. Aunque es mucho más feo que el original, sí puedo imaginarlo. Algún día, cuando tenga algo de tiempo extra, quiero escuchar su historia. ¡Oh, carajo! ¡Eso dolió! Estos sujetos están molestos. Tenía que mejorar mi juego. Esa mordida hizo que mis instintos naturales afloraran. Un enorme subidón de adrenalina. Un impulso acelerado. Necesitaba tenerla. Necesitaba tenerla. Tenía que matarlos a todos. Pero había hecho una promesa. Y esto no era parte de ello. ¡Oh, y eso debe doler! Ahora háganlo pedazos. Luego le tocará a Brucie. ¿No es así? ¿No es así, pequeño Brucie? Tenía que poner algo de distancia entre mi padre y esos cretinos. ¡Vamos, terminemos con esto! ¿Qué le sucede, cabezas huecas? ¡Atrápenlo! Mi armadura me protege. Pero ellos saben que, en algún punto, se va a quebrar si no hago algo. Eran demasiados para... para detenerlos, pero... no podía dejar que me... que me sacrificaran como un perro. No los dejaría. No dejaría que hicieran eso. No a mi padre. Y aunque aparentemente mostré algo de irrespetuosidad por él, en verdad lo sentía. Tal vez sea esa la razón por la que... me convertí en Batman. Quizá todavía estaba... buscando su aprobación. Y no iba a obtenerla... si es que estas basuras ganaban. De otra manera... tanto mi padre como yo... perderíamos. Y no habría ninguna posibilidad... de que fuera a dejar que eso... pasara. Ver así a mi padre... ya era suficientemente duro. Tenía que mostrar... algo de autocontrol. Tal vez... y solo tal vez... eso era lo que podría... acostumbrarme. Uy... estamos bien... estamos bien. Aún no creo que habría apostado... en contra de los trabajadores de la feria. Mmm... parece que tienes algo que probar, ¿no? Oigan, esperen un minuto. No puedo creer que llame trabajadores a la feria de estos sujetos. Pero de alguna manera... todos no somos parte del circo. Tú andas brincando por allí... imitando una rata voladora. Igual que lo hicieron tus predecesores. Y yo... Bruce... luzco como mi predecesor. Pero me parece... es... toda natural. En caso de que no te hayas enterado... esto es absolutamente encantador. Apenas puedo contenerme. Tenemos algo en común. Tú y yo. Y eso es divertidísimo. Nunca. ¿Te atrevas... a compararme contigo? No, en serio. Solo escucha por un segundo, ¿quieres? Hablas demasiado. Estás intentando conseguir el respeto de Batman... demostrando que puede seguir sus pasos, sus normas. Y yo estoy tratando de conseguir el respeto de mis colegas criminales. Matando a Bruce Wayne. Pero y esta es la frutilla del postre. Ya que fui capaz de atraer tu tonto trasero hasta aquí. Puedes unirte a Brucey. Dos idiotas siempre son mejor que uno. Trataré de no correrle el lápiz de la vida a la Bruce. No es algo que me guste... No iba a dejar que terminara así. No en mi turno. No importa lo que me hagas ahora. Solo cumpliré una sentencia, pero ustedes siempre nos dejarán regresar. Nunca encerrarás al Joker para siempre. Nunca digas nunca. Aún siento que una parte de mí defraudó a mi padre. Pero había otra parte de mí que sentía que rejuvenecía. Como si mis baterías se hubieran cargado de nuevo. Bruce, lamento mucho lo que sucedió. Nunca dejaré que eso te suceda de nuevo. Te lo juro. Espera. Espera, no puede ser tú. No creo que... Ha llegado el rumor a la sociedad criminal sobre su ambicioso intento de convertirse en Batman adoptando la plataforma de no matar. El verdadero Joker ha regresado. Está diciendo que no va a sellar el trato. Como sucedió con el impostor. El mismo tuvo que hacer esa cruel tarea. De hecho, estaba muy feliz por eso. La reputación de Batman tiene que ser recuperada. A toda costa. La prognisis para Gotham es desalentadora. La situación está comenzando a salirse de control. Con el Joker original regresando a las calles. Las bandas aún sienten la ausencia de un Batman. O al menos un Batman al que teman. Más y más criminales parecen estar saliendo de sus escondites. Y con eso, crímenes más severos están siendo cometidos. Tengo una enorme cantidad de trabajo por delante. Los buenos ciudadanos de Gotham dependen de mí. El asesino de Greystone aún está libre. Bueno, Penny War. Quiero decir Alfred. Estoy a disposición de los ciudadanos Gotham. El asesino de Greystone aún está libre. No estoy convencido de que el impostor del Joker fuera el único involucrado. Encontraré al responsable. Sin importar cuánto me tome. Y tomará mucho tiempo. Incluso si los examino uno por uno. Pero al menos. Creo tener una ventaja estratégica un poco mejor que la de mi padre. Porque una vez que acabe con uno de ellos. Los demás. Jamás volverán a ser un problema de nuevo. Lo siento. Pero un hombre. Tiene que decidir su propio destino. Y yo ya elegí el mío. Si el video te gustó te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal. Te pido que te suscribas para que no te pierdas el video. De la siguiente semana. Como siempre les ha hablado el Batzi. Y nos volveremos a ver cuando esa señal. Y luego.